Los chalecos amarillos, el incendio de Notre Dame, la muerte de Jacques Chirac, el G7, las marchas en contra de la violencia hacia las mujeres y las numerosas huelgas, son parte de los titulares de la prensa francesa durante este 2019. Pero sin duda este año, Macron, el presidente, quiso acelerar el paso de su programa de reformas, varias de ellas promesas de campaña. En su discurso de Año Nuevo, el presidente hablaba de inaugurar el segundo acto de su mandato con una nueva disposición. Los resultados no pueden ser inmediatos y vuestra impaciencia, que comparto, no puede justificar ninguna renuncia. El gobierno en los próximos meses debe continuar con este trabajo para que estas reformas se arraiguen en nuestro cotidiano, pero también para cambiar en profundidad las reglas del seguro de desempleo, para incentivar aún más el retorno al trabajo, las reglas de la organización del sector público, para hacerlo más eficaz y de nuestro sistema de jubilaciones, para hacerlo más justo. Y para analizar este segundo año del presidente Macron, nos acompaña nuestro compañero de la cadena en francés, Marc Perelman. Bienvenido, Marc. Gracias. Gracias por acompañarnos. Bueno, como decíamos, este año comenzó con el gran debate, la receta mágica que se sacó de la manga el presidente Emmanuel Macron para hacer frente a la crisis de los chalecos amarillos. Recordemos una crisis que básicamente reclamaba por un aumento en el poder adquisitivo. En total se organizaron más de 10.000 reuniones presenciales y casi 2 millones de colaboraciones en Internet. Se calmaron los ánimos, pero en concreto, ¿qué salió de este ejercicio, Marc? El presidente se encontró en una situación muy difícil porque él no sabía que iba a pasar este fenómeno de chalecos amarillos, gente que no hablaba, no iba a demostraciones y se quedaba en la casa. Y es una gente invisible, ¿no? Y por eso esta gente decidió, bueno, vamos a vestir los chalecos amarillos para decir que no alcanzamos con el dinero, que cada mes hay que pelear para encontrar comida, para encontrar trabajo. Y, bueno, hubo violencia también. Y el presidente se encontró en una situación que casi fue de insurrección a veces. Hubo violencia en París, pero en otros lugares. Y él tuvo que dar dinero, como 10 billones de euros, para tratar de calmar este fenómeno. Él siempre decía, bueno, yo soy un presidente que decide. Y, bueno, así es. Y los chalecos amarillos fue algo que lo sorprendió mucho. Y él tuvo que dar dinero y también él decidió organizar esos gran debates a través del país, pero también con él. Fueron horas y horas y horas para hablar, para debatir con él, con gente y mucha gente, muchos analistas decían, bueno, eso es una locura. Él va a hacer un fracaso. Y hay que decir que el presidente, a veces esos debates tardaron como 8 o 9 horas. Y él quería mostrar que escuchaba a la gente y que podía dar respuestas. Y él consiguió, hasta un cierto punto, convencer a la gente que iba a cambiar un poco su manera de gobernar, que iba a escuchar un poco más y a hacer concesiones. Pero, en concreto, ¿salió algo? De hecho, el movimiento sigue. Más desinflado, pero sigue. El movimiento no es similar. Porque había un periodo, cada sábado en París y en otros lugares, había chalecos amarillos y hubo violencia. También hubo violencia de parte de los chalecos, pero hubo violencia de parte de la policía. Muchos debates sobre lo que se tenía que hacer. Ahora la situación es diferente, porque el gobierno tuvo que dar un poco más para los salarios, para ayudar, para que no hay nuevos impuestos. Pero la situación siempre es muy frágil. El presidente lo sabe y él dijo después que ahora él tiene que escuchar. Que no estar un presidente como un rey en Francia que decide y la gente tiene que hacer lo que dice y basta. Que era lo que se decía, el presidente rey. Efectivamente, con este proceso, su popularidad remontó un poco, porque recordemos que había disminuido a mínimos históricos y se concentró el presidente en uno de los temas más sensibles para Europa, para Francia, que es la inmigración. Aquí se marca una diferencia entre el Macron presidente y el Macron candidato que cuando Angela Merkel recibía a los migrantes, él aplaudía las medidas de la canciller alemana. De hecho, el presidente logró aprobar una ley de inmigración que además de fijar cuotas, que es un tema que era bastante tabú en Francia, puso varias medidas que en cierta forma desincentivan la demanda de asilo. ¿Por qué ese giro en su visión? ¿Es una estrategia de cara a las elecciones del 2022 que ya se habla que podría llegar nuevamente con el Frente Nacional? Sí, puede ser. Porque fue una sorpresa, porque cuando se decidió de hacer este gran debate nacional, Macron insistió para incluir la inmigración, que no era parte de lo que los chalecos amarillos querían discutir, pero él tiene información, tiene sondeos, y la inmigración es un tema muy importante en Francia, en Italia, en Alemania, en muchos países, en España, y él lo sabe. Y obviamente él quiere posicionarse en frente de Marine Le Pen. Él no quiere que Marine Le Pen es la única que dice hay demasiada inmigración en Francia, hay que cambiar todo eso. Entonces, él no puede decirlo, porque él no es de extrema derecha, pero él quiere decir, bueno, Francia es un país donde hay problemas y una inmigración sin control es imposible. Entonces, hay que establecer reglas y aplicarlas. Pero es muy difícil, porque cuando hay un buque que llega con migrantes en el Mediterráneo, los italianos no lo quieren. Él siempre trata de encontrar una manera de compartir los migrantes con unos países. y es un poco lo mismo para los otros temas, el asilio y las cuotas, que es un tema difícil, pero él sabe que la gente en el país de derecha, de extrema derecha, pero también a la izquierda, a la extrema izquierda, tienen uno, tienen un problema con la inmigración, porque tienen el sentimiento que los migrantes vienen y van a robar el trabajo de los franceses. Eso no se puede decir así, pero él lo sabe, es porque él quiere hablar de la inmigración, hubo unos debates, unas leyes, y seguro que va a continuar hacia el 2022, porque él quiere, y Marine Le Pen también quiere, otra vez una competición entre Macron y Le Pen, y... Le Pen, la extrema derecha y no el Frente Nacional, como dije, sino que Rassemblement Nacional, que se traduce en español como Unión Nacional. Cambió el nombre, pero las ideas, no. En lo que sí se mantuvo fiel el presidente es en esta idea de trabajar por la igualdad hombre y mujer, hubo un Grenelle, como una reunión, una reflexión en torno a las medidas a tomar en contra de la violencia hacia las mujeres, ¿por qué era importante esto para el gobierno de Emmanuel Macron? ¿Y se puso Francia al nivel de los otros países europeos? Porque Francia iba por detrás, un país donde cada tres días una mujer muere a manos de su pareja. Sí, sí, eso fue un tema que realmente el gobierno decidió era importante, y es interesante porque la persona encargada de este tema, que habla mucho, que es Marlene Chiapac, que era un tipo de subministra que no tenía presupuesto cuando empezó, y cuando fue nombrada, la gente dijo, es solo para mostrar que van a hacer algo para las mujeres, pero ella habla mucho y también siempre está diciendo hay que hacer más, necesitamos más dinero, nuevas medidas, y obviamente, con todo lo que está pasando con el Me Too global, incluso en Francia, hubo una dinámica y se trata de hacer campañas para que la gente se dé cuenta de la situación y también para que la justicia sea más reactiva y que las quejas de las mujeres sean procesadas de manera más profesional, y entonces, eso es un tema importante para el gobierno porque él sabe que es un tema popular con la gran mayoría de los franceses. Finalmente, Marc, el 2019 comenzó con la gente en la calle, chalecos amarillos y termina con las huelgas por esta reforma del proyecto de jubilaciones. ¿Qué se puede esperar? Van los sindicatos a dar su brazo a torcer en el 95. Hay un gobierno que tuvo que retractarse porque hubo semanas y semanas de manifestaciones que iba a pasar ahora en este 2019. Es imposible saber. Hemos escuchado al presidente hace casi un año hablando de la reforma del... Justa, que dice él. Justa, pero para otra gente no es justa, es una manera de pagar menos porque, bueno, la demografía es así, es que la gente vive más vieja y, bueno, que va a faltar dinero. Entonces, mucha gente tiene la impresión que esa reforma no es para simplificar, para hacer la jubilación más justa, pero es para dar menos dinero a los jubilados. Y por eso, hay, al momento, estamos hablando en un día donde hay una huelga, la gente va a la calle y en las semanas que vienen vamos a saber si el gobierno va a poder pasar esta ley o si la calle va a ser más fuerte y va a decir al gobierno, bueno, no queremos, vamos a hacer huelga, a marchar hasta que el gobierno dice, bueno, ya basta, no podemos, como lo hizo un poco con los chalecos amarillos hace un año, pero eso es un desafío muy grande para Macron porque si es él fracasa sobre este tema, la idea que todavía va a poder reformar durante los dos años que quedan va a ser muy reducida, entonces es un momento muy clave para la presidencia de Emmanuel Macron. Exactamente, Emmanuel Macron un reformador nato, muchas gracias Mark Perenman por habernos acompañado esta vez como entrevistado y no entrevistador, te conocemos en nuestra cadena, gracias a ustedes, sigan con la programación habitual de France 24 ahora con 12 horas y que tengan buenas fiestas.